¿Las expectativas para el debut del Juan Auris Elzado ante Total Chalaco? Como siempre, todo inicio, empezar ganando, que es importante para dar la tranquilidad al grupo y trabajar una semana tranquila también. ¿Cómo lo ves al grupo en esos partidos amistosos? ¿Qué tal llega? ¿Al 100%? ¿Todavía le falta? ¿Cómo lo ves? No, todavía, yo creo que se ha ido de menos a más, se ha visto incluso en los resultados. El último partido ya hemos podido ganar, el equipo ha trabajado mejor, se ha visto más ordenado y creo que partido a partido va a ir mejorando para lograr el nivel que todos queremos. Y de hecho que la primera fecha va a costar, porque es muy difícil que un equipo encuentre el ritmo de campeonato en la primera fecha. Así que lo importante es ir a buscar el resultado y poco a poco ir encontrando el funcionamiento. ¿Juegas el sábado ante Total Chalaco? No sé, todavía. Estoy entrando de a pocos con el grupo y vamos a ver qué decide el comando técnico. ¿El tema de la lesión ya ha pasado al olvido? No, todavía hay una pequeña molestia. Recién mañana cumplo 21 días, que es el promedio del tiempo para una recuperación de una lesión como la que tuve yo. Ahora, en tu puesto ha venido jugando Jesús Álvarez junto con Gianfranco Espejo. ¿Cómo ves las competencias para este año en lo que respecta a tu puesto en el equipo titular? No, en mi puesto y en todos los puestos hay dos más o menos por posición y eso es importante porque cualquiera puede jugar porque todos estamos al mismo nivel. Carlos, un mensaje para la oficina chiclayana que está muy ilusionada con el equipo, ¿qué le puede decir a la hinchada del ciclón del norte? Que vengan a alentar al equipo al estadio, que eso también es bueno hacer sentir al equipo que viene a visitar, hacerlo sentir que está de visitante y esa presión también influye incluso hasta con el árbitro.